La dirigencia del equipo tabudo por medio de su presidente Marlon Rafael Claros confirmó a el periódico El Gráfico que llegó a un acuerdo verbal con la directiva de Atlético Marte para ceder sin costo su categoría para la temporada 2020-2021. De haber podido hacerlo en esta semana ya lo habría hecho sobre la entrega de la categoría, pero puedo decir que lo único que hace falta para oficializar la entrega de categoría del vencedor para Atlético Marte es firmar el documento, el cual se hará luego de que pase la crisis sanitaria y las restricciones que existen por ahora. Mencionó el máximo pop el equipo usuluteco que por cierto en redes sociales ya se despidió con el siguiente mensaje. Gracias a todos por ese apoyo y cariño, nos vemos pronto con la frente en alto, todos somos vencedor.